Bien, estamos con Luciano Majolo, precandidato a concejal por el Frente Renovador, Lista 1. Estamos con mucho trabajo, con Caminando la Calle, acompañamos a Sergio Massa como diputado nacional, represento a la Lista 1 que encabeza Carlos Mancilla, Beatriz Fernández en segundo lugar, Juan Manazzoni en tercer lugar y en mi caso es el cuarto lugar de precandidato a concejal. Es una campaña con muy poco tiempo, tenemos solamente un mes, la campaña dura un mes para estos pasos, estas elecciones internas abiertas y simultáneas y obligatorias, donde tenemos la oportunidad de acompañar a este proyecto del candidato diputado Sergio Massa, el intendente de Tigre, que este Frente Renovador que se ha formado para estas elecciones, hay muchas expectativas, sabemos de la capacidad del intendente de Tigre en la gestión en estos últimos años y en lo que respecta a Tandir, nosotros somos la lista oficial, la Lista 1 y que bueno, tenemos muchas expectativas y muchas iniciativas porque en nuestra lista la encabezan dos personas que ya han pasado por el Consejo Deliberante, que conocen del tema, que saben lo que es la gestión dentro del Consejo Deliberante y que bueno, los que venimos detrás somos jóvenes, emprendedores, cada uno en su distinta faceta, los míos en la cultura, en el cine, pero con una vocación social de hace muchísimos años. Hace 13 años que tengo una vocación social, que me dedico a hacer cuestiones que tengan que ver con la cultura para la sociedad de Tandil y con esta nueva experiencia y nueva expectativa de participar en política, de participar, de dejar de quejarnos, de dejar de hablar desde afuera y meterse a la cancha, como dice uno, dejar de ver los partidos del alambrado y empezar a participar y a comprometerse más. Por eso creemos que nuestra lista es una lista muy interesante, es una lista que viene a trabajar, que viene a equilibrar el Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante muy apagado, muy callado, en los últimos años, donde bueno, tal vez nos quejamos de una escribanía nacional y tal vez el Consejo Deliberante local se esté convirtiendo en una escribanía a nivel local. Entonces, lo que queremos es activar este Consejo Deliberante, que está no solamente callado, sino también falto de propuesta, que el vecino sepa que no solamente tiene la puerta o el despacho de la Intendencia, sino el Consejo Deliberante tiene las mismas obligaciones, o casi de igual medida, con el vecino. Los concejales, los 20 concejales que tenemos hoy en día en nuestro Consejo Deliberante, hay veces que la gente ni siquiera conoce a dos o tres de ellos. Entonces, la política de Tandil está atravesando un momento de planicie, de que no se está mostrando o los concejales actuales no están haciendo lo que tienen que hacer, que es estar con los vecinos, estar con la gente, saber cuáles son los problemas, acudir a los actos públicos. Vemos que los concejales no acuden a los actos públicos porque no son organizados por ellos, sino por el oficialismo, quien es quien gobierna. Pero bueno, cuando uno está en democracia tiene que aprender a acompañar en las cuestiones buenas y a levantar la mano y quejarse en las cuestiones que no le interesen. Por eso, creemos que el Consejo Deliberante tiene que cambiar la forma y la forma de gestionar. Y para eso hace falta concejales que participen, que vayan al Consejo, pero que estén con la gente y que trabajen. Bien, ¿cómo ves el clima político de estos días? El clima político de estos días lo veo un tanto desparejo, un tanto que en este mes, que queda para difundir los proyectos, para estar con la gente, los partidos más chicos o los que tenemos menos recursos, siempre corremos en desventaja. No corremos ni con el caballo del comisario, ni con el auto de policía. Entonces, es muy difícil poder brindar una campaña. Sí se puede hacer con buenas ideas y con trabajo. La única que queda es el trabajo. En un mes donde se trabaja muchísimo, trabajar a destajo, estar con la gente, ver los problemas. Los vemos todos los días, acompañamos a los vecinos todos los días. Vivo en un barrio y sé cuáles son las cuestiones que la gente necesita. Y entre ellos, las cuestiones de seguridad o las cuestiones de inflación. Lo que tenga que ver con lo cotidiano de Tandil es lo que la gente más está preocupada. Por el bolsillo y por la seguridad. Parecen dos temas solamente nacionales. No son nacionales, son temas también locales. Y hay que prestar mucha atención en eso. Pero creo que estamos pasando por momentos donde la política está muy agresiva. Donde con el dinero se compra todo. Y esto no le hace bien a la política ni le hace bien a la democracia. La gente debería elegir la lista 1 del Frente Renovador. Que acompañamos a Sergio Massa. Encabezada por Carlos Mancilla. ¿Por qué? Bueno, porque es un grupo, como dice el Frente Renovador. Es un grupo que viene con personas que saben del tema. Y con la renovación de la política local. Estamos cansados que algunos concejales se acuerden. Cada cuatro años cuando tienen que renovar la banca. Deber a ver con qué acuerdo político o con qué partido pueden arreglar sus próximos cuatro años. Y salen a estar con la gente luego de cuatro años. Creemos que nosotros estamos capacitados. No solamente para estar con la gente permanentemente en los problemas. Sino para generar un consejo liberante distinto. Con debate. Con ideas. Con ganas de hacer cosas. Que eso es lo importante. Y por supuesto, no solamente pensando en estas elecciones 2013. Sino para que el Frente Renovador crezca en la ciudad de Tandil. Y sea una alternativa de gobierno para los próximos años. Tanto para las próximas elecciones del 2015. Estamos pensando no con un resultado electoralista de inmediato. Sino con un resultado a futuro y de poder gobernar algún día en la ciudad de Tandil.